Ok, ok, ya, es influencia, el contenido, dice, 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 dice algo más o menos Tiro la precisión, retornó la posición, preparó la ejecución, vengo con la dirección Tiro la precisión, retornó la posición, preparó la ejecución, vengo con la dirección Armamos presión directamente, consecuentemente, exponente, mira, es potente Esto lo hacemos de repente, suena nuevamente, algo diferente pa' la gente Que escuche fuertemente este arte, que no es delincuente Rappiamos donde quiera, donde vea, esta es mi zona, callejera sin fluencia Tirando de manes para afuera, nosotros ponemos la mezcla de la fuerza Esto se hace con paciencia, pura ciencia, decadencia, con mi compa, tirando transferencia Ok Se tira su piel, lo arrema que escribo, lo entorno después la retiro, así lo vivo y digo Y cuando escribo lo vivo no me persigo, con la precisión yo sigo y yo prosigo conmigo Tirando la esencia, tiro el queijo pandino, puro rap con excelencia La precisión se viene con la influencia, artística, con frases más que ecuáticas son rítmicas Sigo con la posición que ya me enfoca, y cuando yo escribo mi mente no se desbloca Tampoco me echan la boca, este es mi rap artístico para mi gente, mi cabrón, mi chica y mi broca Te tiro la precisión, ya entonó la posición, preparo la ejecución Vengo con la dirección, ya se siente la presión En mi micro cuando te tiro la inyección, este hip hop presta atención nuevamente Tengo el estilo más persepuente, con mi rima transparente saco de mi bolsillo Este trama diferente, vengo con la enseñanza de repente Respetamos a la calle pero sin contar detalle, la música nuestra arte Te doy una parte de ayer, una parte de mi poder Siempre logro entender, armamos presión y logramos ver El esfuerzo que hay que tener, hoy en día va a crecer Pa' ser h2, con placer, hay que ver la igualdad, sin envidia Cada día no existe plata pa' la comida, por eso que pepa los cabros de la población Que sin esta reflexión en esta canción, porque un ensigno es weón Sino que una estrella sensación Y en mi compa, esto lo tengo calidad real Representamos a este callejero, de este modo más sincero 100% de un modo más certero, no soy el primero, ni el segundo, ni el tercero Para mi no hay lugares, tampoco no hay puestos especiales Solo demostrar un MC callejero, para mi no existe freno en mi lugar Más, ni un lugar, menos, solo tiro la presión El hip hop chileno me dimostro, ya la vez tiramos pa' delante Cuando siento el estilo más elegante No soy un gangster, ni lo pienso hacer Solo con la música, la gente complacería Nadie un deshacer con este tema Y solo demostrar que un MC también tiene su emblema Mi garganta cubre fruna, pero eso me llena de alegría Venimos de abajo y mi meta es tirar pa' arriba Con mi sinfonía, vista rebeldía En un tal camino, por lo bello y nunca por el mal Tampoco soy especial, solo demostrar El chico plegar en este día Con mi dialecto más verbal Tiro la precisión, ya entorno la posición Preparo la ejecución, vengo con la dirección Tiro la precisión, ya entorno la posición Preparo la ejecución, vengo con la dirección Ajá, yeah MC Florencia, una verba con el country, yo Ajá, conexión andina Yeah Yeah, yeah